Bueno, estamos con Kevin Mier, arquero de la Sub-20, además arquero de la Selección Colombia Sub-20. Kevin, final, cuéntenos, denos un concepto de lo que cree podrá ser este partido de vuelta. Bueno, va a ser un partido muy exigente, la verdad, un equipo que va a ir por todo, porque va abajo en el resultado, pero nosotros con la ventaja que tenemos vamos a cuidarla mucho y siempre salimos a jugar y en cada escenario marcamos. Es la primera vez que usted va a disputar una final, usted ya disputó final Sub-17, ¿no? Pero Sub-20 no ha disputado, ¿no? ¿No le tocó el 16 o si estaba ahí también? No, no, no me tocó. En estos momentos, ¿cómo ve el ambiente del grupo? ¿Cómo se siente? No, el grupo, la verdad, muy motivado, siempre con la cabeza arriba, los pies en la tierra y siempre vamos con la mentalidad de querer hacer más y con humildad siempre. Ok, hay una linda competencia con Ramírez, tu compañero, por la titularidad, por el puesto. La ventaja es que Nacional tiene muy buenos porteros ahí para evitar el gol contrario. Sí, ¿no? Es una competencia muy bonita y sana, primero que todo muy sana, porque somos compañeros y amigos. Bueno, Jajen Palacios, jugador clave en la Sub-20, extremo derecho, también se desempeña como lateral derecho. Selección Colombia, ¿su opinión y su concepto de lo que puede ser el partido de vuelta de esta gran final? No, el partido de esta gran final va a ser muy difícil. Un rival que va a ir a salir a buscar la victoria, están en casa y va a ser muy difícil ese partido. Bueno, Jajen, usted es uno de los goleadores de la Sub-20, también hay que anotar y recordarle a la gente que usted ya tiene varios partidos con el equipo profesional. Cuéntenos un poquito, para la gente que no conoce, quién es Jajen Palacios, su trayectoria, hace cuánto llegó a Nacional, desde qué categoría está con Nacional, y entiendo que ahora es uno de los goleadores de la Sub-20, háblenos cuántos goles lleva. Yo estoy aquí en Nacional del 2016, primero estuve en la Sub-17 y el siguiente año ya me subieron a la Sub-20. Y este año ya llevo siete goles en el torno nacional y bueno, cada día mejorando y esperemos marcar en la final. ¿Cómo aprovechar esa experiencia Jajen en el equipo profesional, estar en canchas, en finales, incluso la presión de las hinchadas para esta final, la Sub-20? No, para eso es la experiencia día a día, tomar cada, de cada experiencia que uno toma, tanto en el equipo profesional como en la selección, tomar cada experiencia y aprobarla ahí en los partidos difíciles. ¿Qué han analizado en Cúcuta? No, un equipo que no da ni una pelota por perdida y siempre quiere más y más y bueno, va a ser un partido muy difícil. Jajen, complementando la pregunta de Alejandro, lo que es usted, Andrés Perea y Jeyler Gómez, que ya han jugado con el equipo profesional, hay Andrés Reyes, creo que ya también jugó, pero creo que no va a poder jugar ahora porque tiene tres amarillas. Ustedes tres son los llamados a tener el liderazgo dentro del equipo, con humildad enseñándole a los otros muchachos a empujar y a tener más jerarquía dentro del terreno de juego, ¿no? Sí, sí, la humildad primero que todo y aportar la experiencia que tenemos y ir por la victoria y apoyar al compañero y siempre de la mejor manera y bueno, hay que ir por esa victoria y por el título. Ok, Jajen, gracias. Bueno, Brian, se viene la final. Partido duro en Cúcuta, cuéntenos su concepto del partido. Bueno, sí, va a ser un partido muy complicado, llevamos la ventaja de un gol, pero sabemos que el rival va a salir a proponer y a imponer condiciones y bueno, nos hemos venido preparando bien para eso durante la semana. ¿Cuál ha sido la indicación del profe Nixon, Brian? Usted es uno de los hombres llamados a liderar el ataque y a conducir precisamente esas opciones de gol. Bueno, no, el profe me dice que en zona 2 juegue unos toques y ya que en el último tercio el hombre siempre me da la libertad de hacer lo que yo quiera y que se equilibre mucho en el frente de ataque. Bueno, Brian, un aumento de nivel futbolístico en todo aspecto muy bueno y con gol y todo. Esperamos que en Cúcuta también se dé la oportunidad de marcar. Bueno, sí, yo diría que gracias al trabajo y a los entrenamientos vengo subiendo el nivel y eso es importante para mí en lo individual y para el equipo pensando en lo colectivo. Esperemos poder ratificarlo en Cúcuta y sacar los puntos y salir campeones. ¿Qué tiene que hacer Nacional para no dejarse llevar el título? Bueno, no, yo pensaría que tenemos que ir allá con mucha personalidad, carácter, no tirarnos atrás, esperar en zona 2 y también jugar lo de nosotros, que eso es lo que nos ha venido llevando hasta la final. Brian, usted es el clásico 10, pero últimamente, desde la llegada de David Pérez, me da la impresión, a mí lo he visto jugando como falso 9 y a veces hasta como falso extremo. No ha sido eso un poquito difícil para Brian, que está acostumbrado a manejar el medio campo y a crear, aunque lógicamente usted crea opciones de gol, pero también lo veo como falso 9 y a veces. Cuéntenme cómo ha sido esa posición. Bueno, sí, no, siempre estaba acostumbrado a jugar de volante de 10, pero ahora con la llegada de David, el profe dice que por condiciones mías, juegue un poquito más adelante para cambiar de ritmo a los centrales y marcar un poco más de diferencia, pero por naturaleza siempre me tiró más atrás para empezar a crear juego y me recuesto sobre un costado para marcar diferencias sobre el rival. Listo. Listo, Brian. Gracias, panita. Suerte allá, ¿no? Sí.